Gabriel Maestre, se llegó la hora para tu combate ante Michael Fox por título Mundial Interino MB. ¿Qué palabras tienes para el pueblo venezolano? Bueno, sí, ya llegó la hora, listo, preparado, mentalizado para lo que es la pelea, bueno, salir como siempre triunfador para obtener ese campeonato Mundial Interino. La verdad es que, bueno, toda Venezuela pendiente el 7, vamos con todo, mi gente. Vamos a llevar ese cinturón para Venezuela, van a tener un nuevo campeón Mundial, y bueno, nada. Eso va a ser de mucha alegría para usted, ya que Venezuela, bueno, eso es lo que necesita, mucha alegría. En estos momentos tienen a Mayerling Rivas como campeona, Roger Gutiérrez, lo más reciente que ha hecho un venezolano, positivamente, la gran carrera de Jorge Linares, y en su momento, como lo hizo Valero. Bueno, ¿crees tú que sientas algún tipo de presión por todo lo que ellos han logrado? No, no, ninguna, ningún tipo de presión. Yo estoy enfocado, mentalizado en buscar ese título y nada, estar a las alturas de esos grandes campeones venezolanos. ¿Cuál es la gran motivación que te tiene aquí? Bueno, mi motivación es mi familia, mis familia, mis hijos. De verdad que son mi orgullo, mi motor del día a día de entrenar duro por ellos, para que ellos se sientan orgullosos de mí, de mi esposa, mis padres, mis hermanos, mira, ellos. No es la primera vez que pise azul en norteamericano, lo hiciste cuando peleaste en la Serie Mundial en Miami, en Puerto Rico, en unos Juegos Centroamericanos, pero ahora lo haces como profesional. ¿Cómo se ha sentido la experiencia? Mira, sí, nosotros estuvimos en el 2014 con Miami, peleé por Estados Unidos en la Serie Mundial de boxeo, y bueno, ahorita, acá otra vez nuevamente, gracias a Dios, bien, excelente, estamos acá tranquilos, bien, lo han tratado bien, gracias a Dios, todo excelente. ¿El cambio de rival en la última hora? No, bueno, sí, de verdad que nosotros vivimos trabajando duro hace tres meses, trabajando contra azul, de verdad que bueno, el cambio de rival no nos afectó mucho. Yo pienso que hemos trabajado duro, enfocado, tenemos mucha experiencia en esto, y bueno, nada, a salir a ganar. ¿Algún tipo de presión por pelear en el sur estoniense, el país de Fox? Nada, 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 más bien me siento contento de estar aquí, pelear aquí en esta cartelera de pibesinos, acá en Estados Unidos, de verdad, para que la gente ya en Estados Unidos y el mundo ya comience a conocer mi nombre. ¿Qué le puedes decir al pueblo latinoamericano que de seguro ve en Gabriel Maestre un futuro bastante importante en el boxeo profesional? Bueno, que van a ver, toda esa gente de Latinoamérica, yo sé que aquí en Estados Unidos hay mucha gente latina, bueno, que van a ver a Gabriel Maestre ser un campeón y va a ser muy nombrado acá en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.